Cosas que no conozco, ardiente como fuego El olor de pan y riesgos, así es como me muevo Mírame como juego, ganando siempre y de nuevo Ciego por el malevo, corriendo de tu consuelo Apagas tus ojos, bebes poco y poco Labios dulces y momos, sueñan que lo toco Siempre queremos más, de afuera tengo el cáncer Pero cuando ando de atrás, el deseo deseo de avanzar La desconocida, la prohibida Para, para, el deseo que me mata La desconocida, la prohibida Para, para, el deseo que me mata La desconocida, la prohibida Para, para, el deseo que me mata Desconocita,обрro y vidita Para, para,seo que me mata Desconocita,wo headog Drop,ribita Para,para,seo que me mata Desconocita,wo headog widita Para,para,seo que me mata Cosas que no conozco Tardiente como fuego El olor de pavilla y escos Así es como me muevo Mírame como juego Ganando siempre de nuevo Ciego, correo, alego Corriendo de tu consuelo Ciego, correo, alego Ciego, correo, alego Queremos más De afuera donde no alcance Pero cuando ando detrás El deseo de si tona más La desconocida La prohibida Para, para El deseo que me mata Para, para La desconocida La prohibida Para, para El deseo que me mata 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 Ah, ah La desconocida La prohibida Para, para El deseo que me mata Ah, ah Ah, ah Ah, ah